¡Hola a todos! Soy Topstrife y estamos en AFK Arena y en el vídeo de hoy vamos a hacer la segunda parte de las reseñas negativas que la gente le está poniendo a, bueno, pues a Lilith Games, al juego AFK Arena. Obviamente esto no es una moda como tal, es decir, siempre todos los juegos van a tener reviews negativas y nosotros, que más o menos llevamos tiempo jugando, pues vamos a leer esas reviews negativas y vamos a analizarlas a ver qué tal. Esto es lo de siempre, como la primera vez o el primer vídeo que hice sobre esto tuvo muy buen apoyo, pues vuelvo a hacer otro y si este segundo tiene buen apoyo, pues seguiré haciendo un tercero la semana que viene o lo que sea, hasta que la gente diga, oye, esto ya está los cojones de ti, deja de hacer esto y yo, pues bueno, como miauz, te diré, pues mira, bien dicho, ¿no? Entonces ya dejaremos. Así que no te olvides darle ahí un botoncito que hay ahí con la cara de Lika, que es el Like, así que, bueno, vamos a darle caña, sin más. Voy a leer esta vez las, solo las reviews con una estrella, pero voy a leer las más recientes, ¿vale? A ver quién os ponen, porque claro, en el anterior hablaban muchas veces de, no, es que este evento que ha salido es pay to win, no, es que esto que ha salido no sé qué, es que esto no sé cuánto. Entonces es difícil de criticar algo que pasó hace un año y no me acuerdo bien. Entonces vamos a ver los últimos, las últimas reseñas o las últimas calificaciones de una estrella que ha puesto a la gente a ver qué tal. De hecho, son todas, pues, de ayer, básicamente, o, es decir, menos de una semana, seguro. Y dice Aitana Danziger. Dice, me encanta el juego, pero, por ejemplo, al llegar al nivel 100 con un héroe necesitas tener un élite más. Y al llegar al 120, que es donde estoy atascada, necesitas tener una carta mejor. Lo que quiero decir es que se me hace complicado conseguir tener esas mejores cartas, pero por lo demás me encanta. Una cosa que, y se ha dejado ahí, pone debajo, opinión incompleta. Bueno, muy bien, muchas gracias Aitana por comentar todo esto. A ver, yo entiendo que el tema de las cartas, sobre todo para alguien que empieza a jugar, ¿no? El tema de tener, de tener que tener, valga la redundancia, determinados héroes en determinada ascensión para poder seguir avanzando, la gente puede tener dudas y puede decir, coño, estoy atascado. Pero, literalmente, atascarte en el nivel 100 o en el nivel 120... Uy, pero le he pegado y esto se empezó a mover. Pues me parece que ya es la vagueza máxima de decir, mira, no me interesa el juego, me la suda, no sé ni cómo va, no quiero ni siquiera entenderlo, así que voy a poner esta review negativa y a tomar por culo. Pero vuelvo a lo mismo, que te hayas puesto a subir héroes como tal y te hayas estancado a nivel 160 o a nivel 180, bueno, se puede entender. Pero esto, atascarte al nivel 100, no sé, me parece un poco... no sé qué estás haciendo con los diamantes, pero bueno. Luis Navarro dice, malo. Cristian Emanuel dice, la mejor. Y le pone una estrella, yo creo que se ha confundido. Cristian, tienes que dejar un poco las drogas a un lado. Otro Cristian dice, muy pay to win. Bueno, a mí me gustaría saber qué juegos juega este señor para decir que es muy pay to win. Es decir, me gustaría que la gente me dijera, yo qué sé, 10 juegos que él, esa persona, considera menos pay to win que el propio FK Arena, partiendo la base de que, obviamente, todos los juegos, ¿no? Pues tienes que chiquín, chiquín, ¿no? Apoquinar si quieres, pues, disfrutar de ventajas, ¿no? Pero a mí me parece bastante friendly este juego, pero bueno. Brain de Jesus dice, los celestiales, ¿no? Los gemelos, bueno, la ulti de los gemelos simplemente da velocidad, ¿no? Un bufo de velocidad. Esto es inútil sin añadir un poco de curación a su ulti. Así que hace que las gemelas, esto haría que las gemelas sean más rollo support, ¿no? Es como, oye, no creo que tú te has enterado de que los gemelos o las gemelas, o como la queráis llamar, literalmente son de los mejores supports que hay y eso que no tienen apenas curación ni nada. Entonces, no sé, Brain yo creo que se ha fumado tres porros y se ha dejado preparado cuatro para después. Pero bueno, muy buena la aplicación y te pone un uno como un putísimo piano. Y dice otro, mala porque jala mucho almacenamiento con S de memoria. En un día lo jugué y tenía mucho almacenamiento, esta vez lo he puesto con C, que había jalado. Me gusta un montón la palabra jalar, ¿sabéis? No sé, me parece. Obviamente es una palabra que en España no se utiliza y en Latinoamérica, en algunos países supongo que sí. Y a mí me encanta esta palabra, jalar. Así que, bueno, eso. Pay to win, dice Andrés Ruiz. El juego es estúpido, ridículo, idiota e intolerante e injusto. Y machista, también es machista. En todo sentido, sin excepción. Como hizo el que se hace inmortal o brutus por 10 segundos. Bueno, este tipo está ahora mismo diciendo que el juego es una mierda porque hay personajes OP como brutus, ¿vale? Es decir, joder, por fin alguien lo ha dicho, coño. Por fin alguien lo ha dicho. Van a ir este tipo, ¿vale? El tipo que se queja de brutus. Y el tipo que, yo qué sé, que el propio Zayn le ha carrileado hasta el capítulo 41 y se van a dar un abrazo. Se van a fusionar y van a crear el ser definitivo. Shemira incrementa su daño. El hipogenio, el hipogenio, ¿vale? Es como, bueno, pues es una nueva variante, ¿vale? Del hipogenio. Que evita que usen las ultis. Ainz, que al segundo 5 usa su habilidad especial y mata a todos. Albedo, laín mort. Bueno, a ver. De aquí lo único que tiene razón es lo de Ainz, ¿vale? Lo demás ha sido como, uh, 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 ¿no? Sí, un poco que sí, pero bueno. Tuve que cambiar de móvil y mi progreso se perdió. Joder, qué cabrones los de, los de, los de esto, ¿no? Los de Lilith Games, tío. Que no, a ver, bueno, voy a seguir leyendo. Y mi progreso se perdió, aunque intenté recuperarlo con la vinculación de mi cuenta de Facebook. Google Play me dejó otra vez en el inicio. Así que por eso tiene la mala calificación. A ver, lo primero, ¿vale? Lo primero que tenemos que decir con respecto a esto. Hay que, y esto quiero decirlo sin faltar el respeto a nadie. Hay que asegurarse, ¿vale? Tú como persona tienes que asegurarte de que, como lo digo sin... Tienes que asegurarte de que no eres subnormal, ¿vale? Eso es lo primero. Esa es la primera cosa que tú tienes que pensar. Oye, ¿sois subnormal? Voy a asegurarme de que no soy subnormal, ¿no? Entonces, si tú tienes enlazado, y esto lo digo para todo el mundo, si tú tienes enlazado tu cuenta a Google Play y demás, ¿vale? Y te cambias de móvil y luego metes tu cuenta de Google Play en tu nuevo móvil y te descargas el juego, el juego, una vez inicias, no te va a cargar la propia cuenta como tal. Te va a parecer como que es una cuenta nueva, dejas el tutorial, es decir, terminas el tutorial y luego vas a cambiar cuenta y ahí ya te lo cambias. Pero claro, la gente literalmente entra, ve que no tiene su cuenta, se le cae la babilla y se muere. Entonces, obviamente, se lo van a decir. Hola, si tu cuenta anterior está vinculada, cambia la cuenta y el servidor correcto. ¿Ves? Es que es este tipo de cosas. Quiero decir, si tú has vinculado tu cuenta, la cuenta no se va a perder. Pero claro, si eres un poco así, pues obviamente no vas a saber cómo hacerlo y si en vez de preguntar o molestarte en decir, oye, y esto, y esto, y tal, y cual, preguntas a alguien o cualquiera, pues si pones una estrellita y te quedas tan ancho, pues mira, es que en el mundo tiene que haber de todo. Pero bueno, de las peores, flojera, la... Bueno, pues lo siento, Edgar, yo sé que estás acostumbrado a jugar a verdaderos juegazos en el móvil. Mal juego. Le doy una estrellita solo porque ya llevo silenciado una semana en el chat. Ni siquiera sé las razones, solo me sale. Usted ha sido silenciado por el servidor. No hay ni un mensaje del por qué, ok. No puedo coordinar con mi gremio ni nada. Esto creo que no sé si lo leí ya en la anterior porque me suena de haberlo leído. Vuelvo a lo mismo. Aquí hay mucha gente que tiene mucha cara, y no lo digo por esta persona o por estas reviews, lo digo en general en internet, ¿no? ¿Cuántas veces es como, esta persona me ha bloqueado y no sé por qué? O estoy vetado de este sitio y no sé por qué. O, ¿sabes? Es como, a ver, o eres muy tonto o te haces demasiado enlisto. Quiero decir, si te han baneado un sitio, es por algo. Y punto. Que tú luego quieras hacerte la víctima de, ay, me han baneado y no sé por qué. Pues que serías un puto spammer en el puto chat en español, que mira, mira si eres spammer y eres tonto que ese chat está lleno de spammers y aún así te han baneado a ti y a ellos no. Es que, imagínate. Pues coño, es que me da rabia eso, ¿no? El rollo, es que me has baneado en Twitter y yo no hice nada. O es que me has baneado en Twitch y yo no hice nada. Y es como, tío, vale, pues nada. A mí, que no es mi caso, ¿eh? Pero a la persona que te ha baneado un día se levanta por la mañana y ha dicho, joder, voy a empezar a banear a gente sin sentido porque me apetece. Pues obviamente no. Pero bueno. Un juego bueno. Y lo de no me puedo coordinar con mi gremio ni nada es como, tío, ¿en qué te quieres coordinar con tu puto gremio? ¿En qué? ¿En la puta expedición abismal? Si es simplemente ir a una puta puerta y ya está. No es como que tienes que tener, vamos a hacer esta estrategia, vamos a hacer la siciliana abierta, cuando ellos jueguen al fil a 7b, pues yo haré esta jugada maestra y así. Y él pensará que voy a coger el peón y voy a ponerlo aquí, pero en realidad la reina, tío, es un puto juego de mierda, que hay que avanzar a la siguiente puerta, y luego a la siguiente puerta, y luego a la siguiente puerta, y luego, a ver, así, a la siguiente puerta. Y ya está. Quiero decir, no necesitas, yo qué sé, no necesitas aquí tener 80.000 de IQ, ¿no? Pero bueno. Un juego bueno para pasar el rato, además de jugar, platicar con amigos de otros países. Una queja, hace un año ya realicé una compra y no me dio lo que compré, se comió mi dinero tres veces, y la respuesta que me dio fue la factura de tu compra, en fin. Creo que tiene un virus mi celular, ya no trabajo. No me entero de nada, pero bueno. Lo, 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 hay post de... Bueno, esto me da igual. Es estúpidamente ridículo que mis héroes con mejor equipamiento y artefacto de... A buen nivel sean inútiles en comparación de los otros que tengo y no los equipo. Es que este no sé si lo he leído tan bien, es que no sé. Todo bien, el juego a veces me bota de juego a media partida. Ahora perdí 2.700 gemas, sacando 10 personajes, abrí de nuevo la app y no me dieron los personajes y me descontaron las 2.700 gemas. Yo no sé la gente cómo tiene tantos problemas. Quiero decir, yo tengo un móvil de mierda, que es este de aquí, a ver, este, que es el Xiaomi Mi A1, que es un móvil que está guay, pero es un móvil que cuesta 100... Me costó 150 pavos hace 3 o 4 años y, vamos, me sigue funcionando el juego bastante bien, no sé. Me han silenciado, no he expuesto mis reflexiones en chats públicos, solo con mis camaradas del gremio. Al parecer, AFK no apoyo la libertad de expresión si hay libertad para ser gay. Si hay libertad para ser gay, hay libertad para opinar de ello. Censuren todo o nada. Vamos, que este pavo se ha puesto a criticar a un gay, ¿no? O que se ha puesto a criticar a la gente gay, le haya oído, pues, masivos reportes, lo han baneado o lo han silenciado y se está quejando. Porque hay que... Tiene que haber de todo, ¿no? En el mundo. El juego de asco. Una mierda. Perdí mi cuenta de 4 años y hoy no la encuentro. ¡Joder! Este tío, este tío empezó a jugar al juego desde que... Vamos, 2 años antes de que empezase a aparecer el juego. Es decir, él creó el juego, por su lado, ¿vale? Empezó a jugar y luego cuando los de Elite Games cogieron el juego y lo publicaron, dije, no, bueno, ya llevo 2 años aquí. Así que... No sé. Es que esto me parece... A ver qué le han contestado. Saludos Aventura, lo que dice por conectarte con nosotros. Segúrate de iniciar sesión con la cuenta y el servidor vinculados. Pero no le está diciendo... No le está diciendo nada, ¿eh? No le está diciendo nada de lo de... Bueno, perdí mi cuenta de 4 años. Joder, macho. Qué grande que es, ¿eh? Cambié de móvil y se reseteó la cuenta. He perdido todo. No sé a quién se le ocurrió la idea de que pase esto, pero te has cargado el juego. Por favor, chicos, por favor. Por favor, ¿eh? A ver, lo acabo de descargar ya que vi buenas reseñas, pero no pasa de la pantalla principal. Bueno, esto ya... Es que ya os digo, yo tengo un móvil de mierda y a mí me funciona. Entonces no entiendo cómo hay gente que... A la que no le funciona. A ver, lo puedo llegar a entender, por joder, no sé. Entiendo que hablando con la propia empresa lo puedes, ¿no? Lo puedes hacer bien, digo yo. Le falta estabilidad porque se sale solo y mejora el servidor. Bueno, a mí nunca se me ha salido. Bueno, alguna vez que se me ha salido, ¿no? Pero yo qué sé. Era un excelente juego. Ahora, con el nuevo sistema de códigos, lo arruinaron. Hostia, este es un negacionista de los nuevos códigos, ¿eh? Ya ni tiene atención al cliente, sino que se genera una respuesta automática que nada resuelve. Recomiendo no instalarlo hasta que arreglen eso. En lugar de arreglarlo, encontraron la forma de hacerlo peor. Yo literalmente, y esto os lo digo a vosotros, si tenéis algún problema, yo, cada vez que tengo un problema con el juego, voy a la página de Facebook y ahí, en una o dos horas, te responden y están atentos a tu respuesta y demás. Es cierto que te van a decir las típicas respuestas genéricas, pero no es un bot el que está detrás, sino es una persona y habla con la gente y demás. Es decir, que si necesitáis que os arreglen algo, la página de Facebook de FK Arena es algo bastante interesante. Lo del sistema de códigos, a mí, pues tampoco es que me guste mucho, ya no creo que a nadie le guste, pero, bueno, es lo que hay y ya comenté el por qué ocurría esto, por problemas con Google Play y, bueno, Google Play no, con la Apple Store y con Apple en general, así que, bueno, simplemente eso. Al final, bueno, cada uno se puede quejar. Feo, caca, me están diciendo a mí, no sé por qué lo instalé, muy mala, no pagan los premios, publicidad engañosa, son ladrones, no pagan los premios, no tengo ni idea de a qué se refiere esto. Bien, tú sabes de lo que se trata, no le instalen ni un momento en su vida, le quita chiste a su vida, ridículo, totalmente ridículo. Pink Games está bastante enfadado o enfadada. Pero, bueno, lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado y, nada más, si os ha gustado, pues darle al like y si has llegado hasta aquí, pues suscríbete, ya que, bueno, pues entrarás en el sorteo de un beso en el siempre sucio, así que, dale caña. Dicho de esto, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.